Ya Brr, brr Oye Ey, ey, ey ¿Dónde están las gatas que les gusta el parreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno, campeón, sol, bailoteo ¿Dónde están las gatas que les gusta el parreo? ¿Y dónde están los panas puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno, campeón, sol, bailoteo Bailoteo, golparreo, berraqueo, bellajeo ¿Dónde está la gata sutra que está puesta pa'l jangueo? Bailoteo, golparreo, berraqueo, bellajeo ¿Dónde está la gata sutra que está puesta pa'l jangueo? Yo quiero que lo muevas bien lento, lento Pa' ver cuáles son tus movimientos Miento, y para verte así, arriba de mí Para que sientas aquí y no metas los sentimientos Yo quiero que lo muevas bien lento, lento Pa' ver cuáles son tus movimientos Miento, y para verte así, arriba de mí Para que sientas el key, no me estés los sentimientos Tramos la disco mi heavy con Mari, bien ready para el party Si me comparan yo soy un Ferrari, lo mal habla un Toyotayari Tramos la disco mi heavy con Mari, bien ready para el party Si me comparan yo soy un Ferrari, lo mal habla un Toyotayari ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panos puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno, campeón, solo bailoteo ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panos puestos para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo De letras, dos, uno, campeón, solo bailoteo Bailoteo, el perreo, berraqueo, bellaqueo ¿Dónde están las gatas sutras que están puestas para el jangueo? Bailoteo, el perreo, berraqueo, bellaqueo ¿Dónde están las gatas sutras que están puestas para el jangueo? Llegamos a la discoteca pero bien ranqueo Valencia, que hay Gucci, marca de todos lados Sea donde llegue yo siempre he diferenciado Por eso es que en Latinoamérica yo estoy pegado Que me tenga envidia por favor que no se asuste De que todos mis temas a todo público les guste Y no tiren la mala porque la mala rebota Porque yo llego a tendencia y tu novia la tengo loca El que me tenga envidia por favor que no se asuste De que todos mis temas a todo público les guste Y no tiren la mala porque la mala rebota Porque yo llego a tendencia y tu novia la tengo loca ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panas puestas para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, campeón, sol, bailoteo ¿Dónde están las gatas que les gusta el perreo? ¿Y dónde están los panas puestas para el bellaqueo? Les trajo un ritmo nuevo para el cabeceo Dele, 3, 2, 1, campeón, sol, bailoteo Este es Jordan Ignacio Dímelo, dímelo, perfect music Yo voy a hablar del futuro Dímelo, my town Pedro el Matavistas Este es el nene con el flow Y nos fuimos para los tiempos de Héctor Y nos fuimos ¡Gracias!